Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sábado, 21 horas, semanario, en esta oportunidad para conocer las propuestas de Rodrigo de Loredo, uno de los candidatos, juntos por el cambio, a presidir la ciudad de Córdoba si resultara electo. Con él vamos a estar charlando. Y además, Alejandra Torres, quien es secretaria de Modernización y Planeamiento del Municipio. Con ella vamos a estar charlando acerca de los avances que ha tenido su gestión en materia de digitalización. Sábado, 21 horas, semanario.